Después de lo que ha pasado hoy temprano por la mañana con la reunión del comité de crisis, se suspendió el fútbol, todos los deportes prácticamente. Pero bueno, lo llamé al negro, lo molesté porque es el presidente del club, es por salto. Y te quería preguntar, se entienden algunas medidas y otras no, lo charlábamos hace un rato, se suspendió todo el fútbol. Hola, qué tal, buenos días. Sí, me parece una medida importante porque con el contagio que hay, la cantidad de contagios, es una buena medida, me parece, el suspender el fútbol y un poco la actividad hasta ver qué pasa. Es cierto, lo de la medida, vamos improvisando, todos los años pasa lo mismo, es una decisión complicada, vos ves una cosa, pero se ha suspendido todo lo que sea deportivo, o sea que al aire libre no hay nada, no hay fútbol, no hay... Pero hasta 10 personas sí se pueden juntar. Sí, pero bueno, nosotros decidimos por ahora, por estos 15 días, no hacer actividad deportiva, y bueno, pero no sé cómo será, creo que todos los clubes vamos a hacer lo mismo, estamos en la misma. Sí, recién charlando con Camilo Alessandro me contaba que los clubes firmaron una nota diriéndose a esta medida, porque bueno, la provincia de Buenos Aires tomó esta medida, pero no todos los municipios son iguales, Salto estaba bastante bien en algunos momentos. Sí, Salto estaba en una fase importante, estaba muy bien, pero era que se veía venir, ya nos pasó otros años, el año pasado, estábamos esperando esto que llegara. Lo que es raro es el fútbol a nivel nacional, lo que le pasa a River, que no se pare, es una cosa, no estoy enojado por el club, me parece que es una cosa ilógica, la determinación que tomamos nosotros me parece la más correcta, para cuidarnos nosotros, nosotros nos tenemos que cuidar. Pero por ejemplo River hoy tiene 11 jugadores, ni un suplente, y va a jugar un partido. Sí, sí, sí. Yo que River, por ejemplo, pongo que tengo 4 mails, con 7 no puede jugar, entonces suspende el partido. Sí, yo no sé si se puede suspender el partido o se pierde los puntos, yo ya no sé cómo es esto, porque no sabe que la maneja la Comebol, que lo maneja la FIFA, no sabe, eso es medida que va improvisando, porque esto nos está superando cada día a día todo, el comerciante se enoja, todo el mundo, lo que va pasando y la situación que va pasando, toda la situación económica, el club necesita de los recursos, de todo, de las actividades, de patín, de judo, de hockey, de todas esas cosas, y no nos vamos a poder hacer, bueno, vamos a colaborar, como colaboramos todos, como nos ha tocado siempre, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a andar peleando por una situación que me parece que está bien, es una situación de pandemia, no es un capricho, nada. No, no, seguro, seguro. Me parece que está bien la situación. Una pregunta, arrancó el fútbol en salto, primera fecha se jugó, Carmen de Areco tiene un equipo en nuestra liga, por ejemplo, vino a jugar aquí a salto, y ahora va a venir a jugar, el domingo tenía que venir a jugar de vuelta, ¿se hisopó esa gente, se hizo todos los controles? Yo calculo que debe estar hisopada, calculo que sí, yo no estoy fijándome, pero calculo que sí, que no estaba ninguno contagiado, nosotros creemos en todo, pero es imposible, vos imaginate que salta uno, y vos estuviste y mañana te vas a hacer un hisopado, te da positivo y por ahí corriste el riesgo, de todo lo que está lo tenés que aislar, no es que tampoco, la gente lo hace de la mejor manera, yo creo en la buena fe de la gente, no creo que venga a querer contagiar, no se me cruza por la cabeza ni loco, seguro que no, pero bueno, uno busca las posibilidades y después decís, pucha, ¿por qué no arrancaron antes con el fútbol? le dice la gente, ¿y qué sé yo? y porque no se pusieron de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo, hay un montón, todo es como, ¿quién dice? con las cartas sobre la mesa, una vez que la diste, es re fácil criticar, es re fácil con el diario de la luz, exactamente, yo digo, hoy tenés que solucionar los problemas, pero bueno, se han dado así las cosas. Bueno, gracias, disculpad la molestia, y bueno, esperemos que esto mejore. Ojalá, nos estaremos viendo en otros 15 o 20 días, muchas gracias por todo, un abrazo. Se suspendió todo hasta el 8 de junio, vamos a ver qué es lo que pasa, la gente, por supuesto, que no está conforme, pero esto más o menos es el informe de lo que pasó en el fútbol, suspendió toda la actividad deportiva en la ciudad de Salto, fútbol infantil, divisiones inferiores, primera división, está todo suspendido hasta el 8 de junio. Finalizamos desde la Plaza de San Martín, lindo día, el monofloco en la cámara, ¿nos vamos a estudio? Un abrazo grande para todos y que tengan un excelente fin de semana.